Vamos a hacer un breve recuento de lo que sucedió en las últimas horas. Antes de iniciar este magno evento, se solicitaron 50 helicópteros, quienes cuidarían y resguardarían a todos los participantes. Antes de iniciar este evento, se les invitó a todos los chicos y se les dijo que cuantos participarían. Dando un resultado de 10 o 8 o 9, sinceramente creo que fueron como 10 personas que participaron. Otros que no se habían vestido, que por primera vez decidieron arriesgarse y decidieron participar. Los demás chicos no quisieron participar porque tenían tanto miedo de que se armara una balacera con eso de que estamos viviendo una ola de violencia en nuestro municipio. Pero la fe y lo demás llegó a sus corazones y lograron salir a las calles. Toda la colonia el 80% participó, esta vez no al máximo, pero la fe que le tienen al santo patrono de la colonia participaron varios amigos, daba un diablito por ahí también ese día. Ese niño sí dio la vuelta, sí dio la vuelta todo el recorrido, sí terminó. Yo pensé que no iba a llegar, pero sí llegó. Mucha gente, mucha gente con fe ante el santo, Santiago Apóstol. La danza de los viejitos también se hubo presente en este momento. La danza de los viejitos también se hubo presente en este momento. La danza de los viejitos también se hubo presente en este momento. La danza de los viejitos también se hubo presente en este momento. La danza de los viejitos también se hubo presente en este momento. La danza de los viejitos también se hubo presente en este momento. La danza de los viejitos también se hubo presente en este momento. La danza de los viejitos también se hubo presente en este momento. La danza de los viejitos también se hubo presente en este momento. La danza de los viejitos también se hubo presente en este momento. La danza de los viejitos también se hubo presente en este momento. La danza de los viejitos también se hubo presente en este momento. La danza de los viejitos también se hubo presente en este momento. El viejito también se hubo presente en este momento. Y luego las piernas las tengo bien marcadas porque traigo pantalones. No, no, no. Para qué? Ven, ven. Tenis. Las pantorrillas, no, así bien marcadas. No, 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 no. Más de cerca quiero que vean esta raíz. Ah, sí, es cierto. ¿Y eso cómo se llama el páncreas? Páncreas, no. Páncreas, no. Páncreas, páncreas. ¡No me gusta esta vez! Oye, dale, dale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es el programa número uno de la televisión humorística, El Chavo. Interpretado por el supercomediante, Chespirito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!